Mira, de las varias averías que nosotros resolvimos, la población sabe que hubo una situación en el cruce de Cenove. Nosotros el domingo sacamos el acueducto fuera de servicio, a la medianoche, en un tiempo récord, nuestras brigadas técnicas resolvieron el tema, a las 3 de la tarde ya del día siguiente estaba resuelto, a las 4 ya la planta de Matalaga había iniciado a recibir agua, eso dura aproximadamente 2 horas, y de ahí se distribuye a los depósitos que nosotros tenemos en zona alta, zona media y zona baja. Primero se llena zona baja y de ahí se bombea para zona alta y zona media. ¿Qué pasa? Hay depósitos de esos que duran hasta un día para llenarse, por eso es que nosotros hablamos que cuando sacamos el acueducto fuera de servicio dura 72 horas mínimo para volver a estabilizarse el sistema. Como hubo dos situaciones continuas, la precariedad en el servicio aumentó y la aumentó también, ¿por qué no? la demanda. Entonces por eso es que todavía se ve que hay algunas zonas que tienen dificultad, porque como no tenían tantos días sin agua, la demanda para llenar su cisterna, lo que tiene cisterna para llenar, gente que tenía cúmulo de situaciones del servicio del agua, se comenzaron a resolver, entonces la demanda sube. Pero está todo bien, las cosas se han ido ya totalmente normalizando y no es que todo se resolvió, simplemente estamos volviendo a como estábamos. A la normalidad. A la normalidad, a la normalidad con sus dificultades. O sea que la avería ya fue resuelta, ingeniero. Sí, sí, 100%, 100%. No, 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 no Gracias.